Hola Javier, soy Joao Venturi de SBT Brasil. Te pregunto si hay algún negro que trabaja en la liga. Te lo pregunto de los delegados, pero te lo pregunto si hay algún negro que trabaja acá y si me puede decir cuántos. Sí, sí, mira, no los contamos. Entonces sí que sería un tema, pero te puedo asegurar porque como viajo en Angola tenemos un negro trabajando, es que no los contamos. Yo por aquí he visto en digital algunos, es que no los contamos. Sí, 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 hay. No, hay, hay, hay. Es que me haces una pregunta, claro, sería increíble que me digan las estadísticas. Lo único que contamos por sexo, porque como aquí no lo dicen, pero claro, a ver cuántos negros, pero es que yo sé que hay gente asiática. Es que ya si contásemos los negros, entonces sí que me diríais, eres un racista. Tenemos aquí toda la razón. No, no, yo. No, tenemos tres y vamos a hacer cuatro, ¿no? Entonces sería, hombre, no me dejaste. Claro que sí, porque en esta casa, por condición personal de todos, no hay discriminación ni por sexo, ni por raza, ni por condición sexual. Ninguna, es que no la hay. Todo lo contrario, todo lo contrario. Nunca no la hay, es que no la hay. No encontrarás una persona en la vida de este presidente, y he viajado mucho y he estado en muchos sitios, que pueda decir la más mínima, es que soy un racista, o he tenido un mínimo, porque es imposible. Y con eso cuando me has preguntado hasta me ha asustado. Si te iba a responder cuatro, entonces me podías... NoAM SM ولfaración No. 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 Gracias por ver el video.